Cuando vamos creciendo, podemos cometer ciertas equivocaciones por nuestra falta de experiencia. Pero no por eso debemos renunciar al amor de una hija y verla como una hermana. Quizá nos podremos adelantar y ser padres antes de tiempo, pero eso no quiere decir que tengamos que ocultar la verdad y menos por rencor y dolor. No olvidemos que lo que une a la familia es la honestidad y un juramento de amor. No debemos permitir que aleje nuestra felicidad un juramento de odio. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe